Es una industria cultural que tiene unas características muy concretas, sobre todo muy especiales dentro de sus frutos, como son sus orígenes y su evolución en nuestros últimos tiempos. No está ajeno al flamenco como tal y como industria cultural no está ajeno a la gran crisis que estamos padeciendo y de hecho hay que tenerlo muy en cuenta y teniendo un adolescente hacia donde podemos ir y concienciando sobre todo a los jóvenes que tenemos que ir abriendo otra filosofía y otros cambios de visión sobre el mercado. Quisiera también puntualizar y quizás iría más allá, entre comillas, se ha visto un poco muy perjudicado el sector del flamenco porque quizás no hemos acomodado mucho a vivir un poco del sector público y de las ayudas del sector público. Entonces en estos tiempos difíciles que corren es complicado ahora ver al artista que se ha acomodado a vivir un poco de lo público a que inicie o intente ir evolucionando sobre el sector empresarial, título privado, socio privado, público, a de lleno meterse en el mercado. No obstante hay que contar que existe una demanda de flamenco bastante importante en Andalucía, en España y sobre todo y cada vez más en el extranjero, que hay que tener muy en cuenta que no solo en Andalucía y en España está esa demanda sino que hay un mercado muy extenso y cada vez más, como he dicho, en el extranjero que hay que ir concienciando a las nuevas generaciones para que se vayan abriendo y vayan involucrándose en la formación de ir difundiendo sus propias creaciones en el exterior también. Evidentemente el valor de los artistas y como producto que es y el que nos ofrece los artistas no debe hacer otro que su arte, pero también ha habido mucha comodidad, sobre todo en el flamenco, con el arte de tener una sangre flamenca o una herencia flamenca, con eso ya se vive y por eso yo tengo que ser y dejar de ser. En este punto yo creo que dentro del mercado cultural y dada además la amplia oferta cultural que hay, en el flamenco deben ofersarse por ofrecer un producto que se diferencie de los demás y sobre todo no se trata solo de la calidad sino de ofrecer algo novedoso, atractivo, con fuerza y que enganche a los nuevos públicos como en cualquier oferta comercial. Está claro que el que destaque un poco de ese riesgo va a ser el que se va llevando un poco en la demanda porque así como tal la oferta y la demanda que hoy en día está existiendo en la sociedad. En esto hay que puntualizar mucho que aquel creativo con un poquillo más de riesgo que otro y que se involucre y que tenga inquietudes en decir y dar otro mensaje, y lo estamos viendo en los espectáculos, está teniendo quizás más repercusión a nivel nacional e internacional y más demanda de trabajo. Los artistas como tal no deben de tener en cuenta que aunque el producto que ofrecen como arte y sobre todo en el flamenco muy puntual sea muy, como he dicho antes, muy de familia, muy arrejado, no debe de dejar atrás que es un intercambio cultural y que a la vez es un proyecto de visión económica ya está convertido en una industria tanto cultural como económica. Yo sobre esto quisiera puntualizar desde mi conocimiento y desde mi visión algunos puntos me gustaría que se tomara nota para que a estos jóvenes y nuevas promesas creadoras pues por irlos informando y abriéndole un poco su horizonte sobre como tal como yo lo veo. Hay que concienciar que en el flamenco como tal... Gracias. Gracias. Gracias.